This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Todas las noches no temo A loco a día volvemo Sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the nights like frigo Y pa' que tiene dinero Quiet to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches no temo A loco a día volvemo Sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the nights like frigo Y pa' que tiene dinero Quiet to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sendai Sin estilista los que fly La Rosalía me dice que lo tuve No te lo niego porque yo se lo tirai Lo que se ve no se pregunta Yo te espero y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, papá Como Canelo en el rey nadie me asusta Vivo en mi ocio y la paz no me la tumba Una matata como Timon y tumba Voy pa' leyenda, así que dale zumba Los dejo ciego con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night This is the rhythm of the night Baby, the nights like frigo Y pa' que tiene dinero Voy pa' que vea Explemo, extremo, 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 extremo Ritmo Teniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex